¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer este video donde les vamos a contestar unas preguntas que les dijimos que nos hagan en Instagram, ¿verdad? Salieron como 84 preguntas, pero la mayoría ya las habíamos contestado en el Boyfriend Tag que se los voy a dejar en la cajita de información para que puedan ir a verlo. Y vamos a empezar con las preguntas. La primera es... ¿A qué se dedica cada uno? Yo ya terminé la universidad hace dos años y ahorita estoy trabajando en la empresa Mis Papás que es una distribuidora de productos de belleza. Yo estoy ahí encargado del sistema para mejorar la funcionalidad de la empresa que son los inventarios para mantener un mayor control de los productos y eso es lo que yo hago ahorita. Yo ya terminé mi carrera igual hace dos años de periodismo y comunicación y estoy trabajando con mis papás en una imprenta. Yo soy la que todo lo ha hecho, hago todo lo que me digan. Hago contabilidad, que no sé nada de contabilidad, pero lo estoy aprendiendo. Y pues también soy como asistente de mi mamá, le sirvo el café a mi papá. Todo lo que pueda hacer lo hago. La siguiente es, ¿qué es lo más divertido y extraño que han hecho juntos? Pues divertido, hemos tenido la oportunidad de viajar ya muchas veces juntos. Hemos ido a Veracruz, ya hemos venido, esa es la tercera vez que venimos a Huatulco, hemos ido al DF, hemos ido a Puebla. Entonces hemos tenido la oportunidad de viajar juntos. Y en Chiapas hemos viajado también a varios lugares de ahí. Y pues cada viaje... Tiene algo divertido. Y es una experiencia nueva, que se queda para siempre. Entonces yo creo que eso es lo más divertido que nos ha tocado. ¿Piensan tener bebés en un futuro? ¿Cómo se llamarían? Sí, tenemos planeados tener bebés. Pero ahora no, a mí no me gustaría ahora. Sí, no, estamos muy jóvenes. Yo tengo 23, a usted tiene 24. Yo tengo 24. Entonces, a usted me va a estar... Y los llamaríamos, si es niña, si es niña, Renata. Y si es niño, Carlos Fernando. Por el nombre de mi papá y el nombre de su papá. ¿Cuál fue el primer tatuaje que hizo el Dubi? ¿Qué te hiciste? Yo, pues, la guitarra está chiquita y simple, porque como era el primero, quería probar a ver qué se sentía. Entonces elegí como que me gustara que representara algo para mí, que es la música. Que a mí me encanta la música. Y que no estuviera tan grande ni tan elaborado. Pero yo le había dicho al Dubi, cuando te hagas el primer tatuaje, te vas a obsesionar hoy y cuando te lo digo. Y dicho, Yacho, ahorita ya lleva 1, 2, 3, 4, 5 tatuajes y piensas hacerse más. Entonces, yo digo que se va a ir a rellenar todo este brazo. Yo no sé. Yo digo que sí, vas a ver que sí. ¿Cuál ha sido el sitio con el mejor recuerdo que han tenido? Ah, en San Cristóbal, la cena que nos hicieron. Ah, sí, en San Cristóbal nos hicieron una cena bien bonita. Así, con vino, una cena deliciosa. Fue en un hotel, en una hacienda. Entonces, nos pusieron así una mesa para dos nada más. Nos tomaron las fotos para una publicidad del hotel, para una revista. Nos dejaron solos ahí, bien bonito. Pero había como que un rito satánico. No, había como... No, no sé, se escuchaba muy feo. Había como una iglesia cristiana al lado. Tenían un evento y... Pero se escuchaban a ti. Y estábamos en la nada, pues. Había puro pasto. Y nada más estábamos nosotros. Y yo le decía, Ferchi, yo ya me quiero ir. Pero horrible, ¿verdad? Se escuchaba raro. ¿Cuándo vienen a Mérida? Ay, de ahí es mi mamá. Y el Duby fue hace como dos años, ¿verdad? Hace... No, más de cuatro años. Cuatro años. Y la verdad, es muy hermosa Mérida. Creo que es uno de los lugares con la gente más... Bueno, pero... No sé, más feliz. Pues yo siempre que he ido, la gente es muy feliz ahí. Yo solo estuve en Mérida como dos horas. Me conocí mucho. Entonces, sí, estaría padre ir. Planear un viaje para conocer más. Porque yo no conozco nada. Pero hay que ir. Hay que planear un viaje a Mérida. Luego van a decir a Cancún. La siguiente es, ¿se piensan casar? Cancún está en Quintana Roo. ¿Ah? Cancún está en Quintana Roo. Bueno, pero estás... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! 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 ¿Se piensa en casar? ¿Cómo sería tu boda ideal? Sí, tenemos que casarnos. Pero igual, como queremos una boda con nuestro gusto, con todo lo que Pau siempre ha soñado, pues necesitamos ahorrar, ¿no? Porque, o sea, tenemos dos años trabajando. Yo quiero traer a Sin Bandera, reunirlos, RBD. ¡Ah, burro! Este... John Legend. Entonces, como queremos una boda bonita, tenemos que ahorrar. Y aparte, hemos pensado, imagínate, el día que nos casemos, tenemos, gracias a Dios, muchos amigos que queremos y igual nos quieren mucho. Familiares, les digo, yo tengo casi toda mi familia en Mérida, de parte de mi mamá. Es mucha gente a la que tendríamos que invitar. Eso implica tener que trabajar mucho para poder ahorrar y poder invitar a muchas personas. ¿Qué es lo que más les molesta a uno del otro? ¿Qué es lo que más te molesta a uno del otro? No sé, que eres muy regañona. ¿Regañona? Nos acoplamos bastante bien, ¿verdad? Yo creo que lo que más me molesta de él, que no es muy independiente. Que, o sea, me gustaría que él pudiera hacer las cosas naciendo de él, pues. Que no necesito opinión de nadie para hacerlo, o sea, que tú lo sepas hacer por ti mismo. ¿Qué es lo que más te gusta de cada uno? ¿Qué es lo que más te gusta de mí? Hay muchas cosas que me gustan. Pero de mi forma de ser, bueno. Ah, que eres muy alegre. Que es muy espontánea. De repente se te ocurre algo y a mí me encanta como tienes ideas bien divertidas. Pero es divertida. A mí lo que más me gusta de ti es decir, estoy sincero. Este, me demuestras mucho tu amor. Y que, pues no sé, o sea, prefieres a veces hacer cosas conmigo que, o sea, tu prioridad como que demuestras que siempre soy yo lo primero. Entonces eso está chido. ¿A dónde les gustaría viajar en un futuro? ¿A Estados Unidos? Sí. Y vimos la de Rápidos y Furiosos y dije, no manches, quiero ir a Dubái, ¿verdad? Sí, a Japón. A Japón. Ah, no manches. A Sudamérica también. ¿Dónde es eso? A Argentina, Brasil. España, Inglaterra, muchas dudas. ¿Qué es el regalo que más te ha gustado del Dubi y al revés? Que me hayas dado tú, mi cadenita de Tiffany. ¿De Tiffany, Antón? ¿Y a mí de ti? No sé, me ha regalado un chorro de ti. De todas las cosas. Es que a mí me ha regalado un chorro de cosas para mi computadora. Me ha regalado, me ha regalado el Apple TV, me ha regalado un teclado para mi computadora. Entonces son por las cosas que a mí me sirven. La verdad, cuando nosotros nos decimos, vamos a cumplir meses o años, no nos gusta decir, oh, esto le va a gustar al Dubi. No, es preferible, yo creo que lo hemos mantenido desde el principio. Si yo le digo, me gustó esa cosa, nosotros decidimos qué nos queremos regalar. Mantenemos un precio, ¿verdad? Por ejemplo, que el regalo sea de mil pesos. Yo le doy algo de mil y el mal da algo de mil. O sea, somos muy equitativos, ¿no? ¿Piensan viajar fuera del país? Saludos desde Cali. Ah, desde California. Sí, ¿verdad? No sé si Cali, California o Colombia. Cali, Colombia. Cali, Colombia? Sí. Todo el mundo pregunta para cuándo la boda. O sea, hay muchas preguntas para cuándo la boda, Fergie. Pues ya dijimos. No te animas. No tenemos ni un peso. Tenemos que ahorrar, no sabemos ahorrar, no ahorramos nunca. No, y es que tenemos algo así, oh, GoPro, oh, esto, oh, el otro. Ahorita ya nos endeudamos con la GoPro en nueve meses. Entonces, no sabemos ahorrar. Va a ser como tener un bebé esos nueve meses, vamos a tener que estar gastando. ¿Cómo le hacen para ser feliz? Yo creo que es cierto, muchas personas lo dicen y yo creo que sí es verdad. La comunicación es muy importante. Sí, es la base. Nos comunicamos mucho. Siempre le decimos, cuando algo pasa, no lo dejamos pasar, pues, como para que el vaso se llene. Si algo me molesta, y yo soy de las personas que si algo me molesta, se me nota así y el Fergie lo nota rápido, pues. O sea, y si algo me molesta de él, se lo digo, y si algo le molesta de mí, pues, él me lo dice de una forma muy tranquila. Yo sí soy muy explosiva, pero él sí trata de decirmelo con cariño. Con respecto a su banda, ¿algún día harán un video musical? Sí, de hecho, es uno de mis sueños. Yo siempre quería hacer un video musical. Y ya estamos empezando a hacer nuestras propias canciones. Entonces, tal vez, muy pronto haya sorpresas, ¿verdad? Claro. ¿Nunca han sentido que entraron en la rutina si ha sido así como lo resolvieron? En la rutina es que si ya nos acostumbramos. Pues yo creo que, o sea, vivir en ciudades es entrar en rutina, ¿no? Toma fuerzas, ya sea estudios o trabajes, pues todos los días tienes que levantarte, tienes que ir a trabajar, saliendo, ya sales tarde. O sea, lo único que puedes hacer, yo creo que eso ya más depende de nosotros, ¿no? Nosotros siempre estamos inventando nuevas... Nuevas cosas. Nuevas cosas, sí, palabras, juegos, entre nosotros. No necesitamos salir para que no sea rutinero. O buscamos series nuevas, o cosas que nos gusten, diferentes cosas. Aparte que nosotros somos muy hogareños, nos gusta mucho estar en mi casa, viendo la tele. Entonces, ¿cuántos años llevan de novios con el Dubi? Cinco años. ¿Cinco años? En febrero hicimos cinco años. ¿Cuántos meses? Esto sería harto. Cinco años, dos meses. Ya es bastante, ¿eh? Sí. Las de Tutsla queremos reunión. Espero pronto hacerlo. De verdad que a veces yo digo, como que no me la creo, pues todo lo padre que está pasando y nos está pasando. Pero estaría bueno tener una comidita, reunión con ustedes, las que son de Tutsla. Y sí, me gustaría conocerlas a todas. ¿Cómo hacen para comer tanto y nunca engordar? Cinco nabos. No, cinco nabos, cinco nabos. Y por eso yo tengo este kimono para tapar mi lonca, porque en este viaje me he encochado mucho. No, pero aparte antes del viaje estuvimos como un mes y medio saliendo a correr todos los días. Es lo que nos preguntaron también, ¿cuáles son nuestras rutinas aparte de correr? Estaría padre que nos hicieramos un video de lo que tú haces y de lo que tú haces. En este viaje sí tragamos. Tragamos. Devoramos que tragamos. ¿Cuánto miden los dos? Entonces, yo creo que miro 1.71. Y yo mido 1.49. ¿A qué? Y 1.5. ¿Se miran el uno sin el otro o se quieren para toda la vida? No, después de cinco años. Hasta estar un día sin vernos, ya es mucho. Es horrible. Ya se sufre, entonces, pues no, yo no. Y espero que sí se aparezcan. Estas fueron todas las preguntas. Nos hicieron muchísimas más, pero la verdad, la mayoría ya las habíamos contestado en el video del tag del novio. Que se los vamos a dejar acá bajito, una pequeña información. Gracias por haber visto este video. Espero les haya gustado y les mandamos un besote desde Huatulco. Que la verdad, ya hoy es nuestro último día y estamos bien tristes. Pero... Grabamos muchas cosas. Grabamos muchas cosas. Va a estar padrísimo el video. Y esperamos que vean los vlogs. Yo sé que les van a gustar mucho. Y los queremos demasiado. Gracias por tanto, tanto apoyo. Les vamos a dejar nuestras redes sociales al final del video. Y en la quejita de información, no olviden suscribirse en nuestro segundo canal, que es The Vlogs. Donde van a ver todo, todo lo que hacemos. Que es como que ya más nuestra vida privada, pero la queremos compartir con ustedes. Y recuerden que son lo más especial para nosotros. No olviden suscribirse, compartirlo con todos sus amigos. Y los queremos muchísimo. Bye. Bye. Chao.